Martes de la tercera semana del tiempo de Adviento, semana tres del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escucha, casa de David. Con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos. Ven en tu reino, ven deprisa. Amén. Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá el Señor de su santuario, y vendrá a salvar a su pueblo. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en Sion una ciudad fuerte. El Salvador ha puesto en ella murallas y baluartes. Abrid las puertas, que con nosotros está Dios. Aleluya. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reina sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la gloria, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conozca la tierra, Señor, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. De la Carta a los Filipenses Esperamos que venga como Salvador, Cristo Jesús, el Señor. Él transfigurará nuestro cuerpo de humilde condición en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su imperio todas las cosas. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Oh, renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos. Ante quien los reyes se enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh renuevo del tronco de Jesús, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Supliquemos, hermanos, a Cristo, juez de vivos y muertos, y digámosle confiados. Ven, Señor Jesús. Haz, Señor, que tu justicia que pregonan los cielos la reconozca también el mundo, para que tu gloria habite en nuestra tierra. Ven, Señor Jesús. Tú que por nosotros quisiste ser débil en tu humanidad, fortalece a los hombres con la fuerza de tu divinidad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y con la luz de tu palabra, ilumina a los que viven sumergidos en las tinieblas de la ignorancia. Ven, Señor Jesús. Tú que con tu humillación borraste nuestros pecados, por tu glorificación, llévanos a la felicidad eterna. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás a juzgar al mundo con gloria y majestad, lleva a nuestros hermanos difuntos al reino de los cielos. Ven, Señor Jesús. Movidos por la fe, invoquemos a Dios Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que te has dignado revelar al mundo el esplendor de tu gloria por medio del parto de la Santísima Virgen María. Concédenos venerar con fe íntegra y celebrar con sincero rendimiento el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.